Hola hermanos, muy buen día, Dios les bendiga, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy miércoles 21 de abril de 2021. Estamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria, te aclamarán mis labios, Señor, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Reconozcamos nuestra falta si le pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Ven, Señor, en ayuda de tu familia y a cuantos hemos recibido el don de la fe, concédenos tener parte en la herencia eterna de tu Hijo resucitado, el que vivirreina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Aura María Jiménez, Tomás Castillo, Leida Valencia Castillo, Jesús Fermín, Cruz Mandujano, Socorro Palacios, y por la vida de Jair Gracia Carmona y Leonor Palacios de Reitería, hoy día de su cumpleaños. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos. Muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en su honor y en su nombre. Acantad himnos a su gloria. Decid a Dios. Qué temibles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postren ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en el que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Salma al Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se los dará por añadir. ¡Suscríbete al canal! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamó el santo evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Continúa Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaúl, yo soy el pan que da la vida, quien viene a mí no pasará hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les he dicho que a pesar de haber visto, no cree. Todos los que el Padre me confía vendrán a mí, y al que venga a mí no lo rechazaré. Porque yo he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio, sino que los resucite en el último día. Porque esto es lo que quiere el Padre. Que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Mis queridos hermanos, Nos presenta la liturgia en el día de hoy, en primer lugar, la persecución que se desata después de la muerte de Esteban, el hombre elegido como diácono para servir a las huérfanas, a los huérfanos y a las heridas. Y después de esa muerte, comienza la persecución de la iglesia. Y mueren muchos cristianos. Pero a pesar de ello, ellos no temen, no tienen miedo. Ellos siguen siendo fuertes en el Espíritu de Cristo el resucitado. Y ellos siguen anunciando, siguen proclamando el nombre de Dios. Es decir, el cristianismo se va extendiendo, se va esparciendo en toda la sociedad. Y eso es lo que Dios quiere, que su santo nombre sea conocido en todo el mundo. Y respondíamos en el Salmo, aclama al Señor tierra entera, para que todos juntos podamos aclamar, podamos bendecir, podamos glorificar, podamos santificar el santo nombre de Dios. Y Jesús en el Evangelio sigue hablando de Él como el pan de vida. Quien viene a Él, no pasará hambre. Si nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor en el Señor Jesucristo, tendremos vida y esta vida en abundancia. Y no vamos a volver a tener hambre. Que esa hambre de Dios sea el conocimiento de su sagrada palabra día tras día. Y que nosotros podamos encontrarnos cada vez que Él nos llame. Y Él nos llama todos los días. Para que podamos cumplir su santa voluntad. que la vida eterna nosotros nos preocupemos por alcanzarla, por poder tenerla presente en nosotros. Y que esa vida eterna sea la que nos motive y nos lleve al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos nuestra celebración pidiéndole al Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Nuestra juventud Nuestra juventud Este día que amanece Entre cantos y alegrías Este día en que sentimos Tu presencia en nuestras vidas Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra juventud 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 En tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, nuestra juventud. Te ofrecemos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Adiós, Padre y Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas. Y concédenos que esta celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre y Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte y glorificarte en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder ante ti por todos nosotros. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desmuerda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh, 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 oh Todos tus santos cantamos para ti en las alturas, Hosanna, en las alturas, Hosanna. Hosanna, 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 santo es el Señor. Hosanna, 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 santo es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dándote gracias, lo dio y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, toma este cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la masión salvadora de tu iglesia, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Jesús, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Edgar y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevarás a su profesión por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, porque te ofrecemos esta sagrada Eucaristía de tu hija, Aura María Jiménez, Tomás Castillo, Leyda Valencia Castillo, Marcial Castillo, Jesús Fermín, Cruz Mandujana, Socorro Palacios, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, conceles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, mi Madre Nuestra, San José, su Castísimo Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe, la oración que él nos enseñó diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No crees nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme en tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vámonos como hermanos, el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Amén. La paz del Señor está yмос salvo. Bendita bien haces ser porque aquí en la paz, Señor de los siglos, aquello el saludo de otro, Atención de paz, y la paz, seguro el saludo de los siglos. Bordero de Dios, bordero de Dios, bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, bordero de Dios, bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. El Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy bien. Que entres a mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Es mi Padre Dios el que nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y el que lo come no tendrá más hambre. Acerquémonos a recibirle. Cantemos todos juntos alabando al Señor. Cristo, yo soy el pan de vida, dice el Señor. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más grande. Lo más grande, lo más grande. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante. Amén. Que el alimento de salvación que acabamos de recibir, fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Canto de salida y oración por los emperios. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Madre nuestra que diste valor, Madre eterna que diste perdón. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Compartiendo nuevamente en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos dé la gracia de permanecer siempre fieles a ti. Y que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida. Tú los bendigas, tú los acompañas, tú los protejas. Tú los libres de todo mal y peligro. Y a todos los que seguimos en línea a tu sagrada Eucaristía. Te pedimos, Padre, que los bendigas en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.